Si quieres preparar unas crispetas con un toque diferente, atrévate a preparar estas con sabor a gallina. En una olla con un poquito de aceite colocamos el maíz pira que vayamos a fritar. Para darle sabor a gallina a la crispeta voy a utilizar este caldo de gallina en cubo. Lo desmenuzo y se lo agrego al maíz. El caldo de gallina depende de la cantidad de maíz que vayas a utilizar. Revolvemos muy bien hasta que se integre el cubo de gallina con el maíz. Y cuando reviente el primer maíz tapamos la olla y bajamos el fuego a la estufa. Y ya está lista la crispeta, vamos por último a añadirle sal. Queda deliciosa y les recomiendo que la preparen de esta manera. Síguenos para más recetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!